En la semana del 4 al 7 de agosto se llevó a cabo el torneo zonal intercolegiados en el municipio de Santuario, donde el equipo de voleibol de Guarne después de haber tenido una fase de grupos complicada, logró llegar a la final contra el equipo del Carmen. Trabajamos la parte psicológica de los muchachos y la manejaron de la mejor manera y creo que ahí estuvo la clave de ganar el partido. Al disputar la final con este fuerte y directo rival, Guarne después de tres años logró quedarse con el campeonato tras derrotarlos con un marcador de 2 a 1. Fue un partido cerrado donde el equipo que cometiera menos errores sería el ganador. Desde que llegamos teníamos muchas expectativas por el proceso que se viene realizando desde hace un año. Y si llegamos con toda la moral a meterle en todos los partidos y se nos dieron las cosas. Tras conseguir esta victoria, los deportistas se preparan fuertemente para lo que será la final en apartado, reforzando al equipo con dos jugadores, Alejandro del Carmen de Viboral y Moná de Rionegro, esperando tener un resultado muy positivo.